Después de muchos años llega la señora Sara, nace Sarita y mi papá no cambia el testamento. Siempre es bueno hablar con la verdad, porque si no, Dios mío, podemos tener inconvenientes más adelante. Y Sarita Sosa es la que puede pasar por un momento incómodo, que pudo haber prevenido si hubiese dado una información correcta. Bienvenidos a un nuevo video en Famous Klausa. Yo creo que estamos al tanto de lo que ha venido sucediendo con las familias que tuvo el cantante José José. También que Sarita realizó un documento que entregó a un juez donde pide ser la dueña de la herencia de su padre y de muchísimas cosas más. Asimismo, conocemos la posición y descontento que tuvo Marisol Sosa, quien lo dio a conocer a través de un comunicado. Pero ahora el que se pronunció frente a esta polémica fue José Joel, hermano de Marisol y medio hermano de Sarita. Durante una entrevista que tuvo con algunos medios, él compartió lo que piensa y dijo que esta situación es compleja para Sarita. Y que ya esto es una infracción. Pues ya es una situación muy delicada para la niña Sarita, porque es un de***. Porque ella está dando una información que no es la verdadera. El estar presentando documentación falsa, estar dando testimonio falso. Y es obvio que esto trae consecuencias y por lo que ella estaría haciendo durante estos días, ya es para que pierda la libertad. Nada más por el hecho de lo sucedido esta semana, la niña se va a la cárcel. José Joel explica que si existe un testamento, ningún documento tiene validez y que no pasaría nada en caso de que lo presenten delante de quien sea. Ningún otro documento, no pasa absolutamente nada, todo eso muere. Y mientras vayan pasando a los días y Sarita y su mamá sigan haciendo cosas, buscando la quinta pata del gato, pues esto les servirá por si acaso quieren realizar un proceso hacia ellas. Esto definitivamente nos ayuda todavía a fortalecer el caso contra la Sara. José comenta que no ha conseguido tener comunicación con Sarita ni con la mamá y que de verdad es muy triste que ellas no están hablando con la verdad. Él explica que todavía hay cosas que no se han dado a conocer y que no han salido y que si en un momento es preciso que salgan, pues se darán a conocer. Y esto se trata de fotos, mensajes, entre muchas cosas más. Y esto estaría en disposición de las autoridades si en algún momento las solicitan. Afirmó que el proceso del testamento en México sigue en su marcha y que además buscaron a unos abogados en los Estados Unidos para que también les ayuden durante este caso. Recordemos que lo que Sarita busca con esta solicitud es convertirse en la administradora de todos los bienes económicos de su papá. Y en este documento hace ver como que si ella es la única hija del cantante. Pero bueno, así es como va el transcurso o el proceso de este caso. Entre los hijos de José José, obviamente faltan muchas más piezas para completar el tema. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. Y déjanos tu comentario. Activa la campanita para que no te pierdas absolutamente nada de nuestro contenido. Y síguenos en nuestra página de Facebook. Gracias por acompañarme hasta el final del video. Esto fue Famous Clouds Up. Nos vemos.